Ya estamos en el segundo bloque, listos para recibir a nuestro primer invitado del día de hoy. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Por supuesto. Ya estamos con Pablo Mezzatesta, que es el responsable del área de bienestar estudiantil e informes de la Universidad Juan Agustín Maza. Bienvenido Pablo, ¿cómo va? Gracias, buenos días, muy bien por suerte. Bueno, me alegro. Estamos disfrutando de la cuarta jornada de la Expo Educativa. A full. A full, muy a full. Queda hoy y mañana, ¿verdad? Y mañana, sábado, exacto, estamos mañana hasta las 14 horas. ¿Cómo arrancaron? Muy concurridos, me imagino. Bueno, verdaderamente ha ido creciendo. El día martes, miércoles, jueves y hoy viernes, explotado. Podríamos decir, muy bien y muy contentos porque los chicos están participativos, nos están visitando en el stand. Bueno, estamos disfrutando una muy buena Expo Educativa. ¿Y este año dónde se está llevando a cabo? En la nave cultural. Ah, muy bien. Estamos desde el día martes 28 hasta el sábado 2. Perfecto. Y allí, para el que nunca ha ido a una expo, no sabe bien de qué se trata, cada universidad, con sus diferentes facultades, tienen como su stand, donde van a recibir información y demás, ¿es así? Exactamente. Es el momento de sacarse las dudas a ver qué vamos a elegir, qué carrera vamos a visionar para nuestro futuro. Así que estamos muy contentos. Nuestro stand verdaderamente lo hemos hecho muy amigable. Hay living, hay plantitas, muchas luces. En cada living, por suerte, hemos logrado que los chicos se sienten, charlen, se saquen las dudas, todas sus ansiedades. ¿Y con quiénes charlan, por ejemplo? ¿Con quiénes van a interactuar ahí? Tenemos equipos de informadores, que son chicos que están estudiando actualmente las carreras. Oh, está buenísimo. Eso está bueno. De estudiante a estudiante me parece que es riquísimo lo que se puede hablar. Es charla de pares. También hacemos actividades, por ejemplo, montamos ayer un estudio, a ustedes que les gusta la comunicación, hicimos una grabación en vivo, tal cual. Qué divertido. Se armó toda una experiencia ahí con cine excelente, los chicos de periodismo y locución. ¿Se animaban a pasar los chicos? Algunos se animaban, otros estaban más tímidos, hay un poco de vergüenza. Cuesta al principio, cuesta. Las cámaras asustan todavía. O estuvimos haciendo actividades, por ejemplo, antes de ayer, con microscopios, ver parásitos, ver células. Los chicos están muy alucinados con lo vivencial, así que estamos felices con eso. Es un plus. Aparte, recién Clarita anunciaba, tienen 40 carreras. Es muy amplio. Es un montón. 40 carreras de varias ramas, deporte, salud. Bueno, si me pongan a nombrar, creo que vamos a estar hasta la tarde. Ah, vamos a un pantallazo general. Pero, pantallazo general, todas las carreras de deporte, educación física, las de salud, farmacia y bioquímica, veterinaria, kinesiología, podología. Todo tenemos absolutamente de salud. Si no las de sociales, que te gustan a ustedes, de comunicación, periodismo, locución. Ahí los tenemos. Ahí venimos. Locutores. Los recordamos. Bueno, toda la parte de contador, todo lo que es recursos humanos, dirección de empresa y las ingenierías. Hay chicos que todavía estudian carreras de 5 años, les quiero decir, ingeniería en la dimensura. Bueno, o si no, tenemos todas las partes de enología sommelier, que está muy en boda lo que es Caminos del Vido. Muy variado, me encanta. Estamos felices. Viste que en la expo, bueno, todos pasamos por ese momento, ¿no? Y muchas veces el colegio hacía la invitación y organizaban la salida a la expo educativa. Tenías, por un lado, los que estaban muy dubitativos, por otro lado, los que iban con 40 folletos en la mano porque todas las carreras les habían gustado. Todos los personajes que tenían. Es muy lindo lo que se genera. Es muy lindo y este año hemos logrado lo que es papel cero. Entonces estamos trabajando con el stand que sería a nivel de sistema, ecosistema sustentable, amigable con el ecosistema. O sea, que eso de los folletos ya no va más. No existe más. Tenemos todo código QR, entonces los chicos, acuérdense que tenemos el bichito del celular. Obvio. Fotos, ahí escaneamos el código QR y directamente tenemos toda la información y no se ven los papeles por el piso. Está buenísimo. Es que es la era digital, hay que adornarse. Totalmente, eso es lo positivo. Sin dudas, a eso. Pablo, ¿y qué? Por lo que más o menos has tanteado hoy con los chicos, ¿cuál es la carrera que más les interesa? ¿En cuál has notado más inquietud? Miren, hasta les puedo comentar, la tendencia es veterinaria sigue siendo furor. Hoy nos fue a visitar hasta un perrito. Se nos subió a nuestro sillón y ahí se acomodó con nosotros. Quería chequear los profesionales que iban a tener. Exactamente, bueno, tenemos veterinaria, sigue estando en kinesiología, farmacia y bioquímica. De hecho, perdón Pablo que te interrumpa, veterinaria en Mendoza es el único lugar donde se puede estudiar. Es el único lugar donde se puede estudiar. Y por ahí antes los chicos viste que tenían que viajar, qué sé yo, a Córdoba, a Río Cuarto, lejos de sus familias, todo el gasto que implica, ¿no? No, 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 por supuesto. Y ahora la tenemos acá en Mendoza con ustedes. La tenemos en Mendoza con excelentes profesionales, tenemos montado absolutamente todo. Si ustedes cuando van a la universidad hay un hospital de pequeños animales dentro de la universidad o de grandes animales en la base. Entonces los chicos hacen todas las prácticas dentro de la universidad. Excelentes. Excelentes. Bueno, las otras carreras que siguen y están preguntando un montón, periodismo es a full, periodismo de locución, nos ha sorprendido este año. Y las carreras de salud, dentro de lo que hay unas que no se conocen mucho, puericultura, que es todo el cuidado de los niños. Ah, mira. Hay verdaderamente muchas preguntas, entonces estamos contentos que se va abriendo el campo de lo tradicional. Generalmente todos piensan nutrición, farmacia bioquímica, gineziología, veterinaria. Ahora abren el mundo. Está buenísimo. Ingenierías. Ayer verdaderamente Ingeniería en Agrimensura tuvo muchas consultas, así que estuvo muy bueno. Está buenísimo, sí, porque por ahí a veces tenemos muy esas carreras tradicionales, las más estudiadas o las más antiguas, pero no conocemos esas nuevas carreras que se han incorporado, entonces ahí, bueno, capaz que se despierta de ese bichito eso, la vocación, tal cual, que cuesta tanto encontrar. Es un proceso difícil y está buenísimo que haya como una red de contención, como un acompañamiento para que esa transición no sea como tan traumática, ¿no? Sí, es la palabra correcta, traumática. Sí, sí, bueno, y con las intervenciones que hacemos, por ejemplo, los chicos de musicoterapia, es otra carrera que también está en auque. Oh, me encanta, qué linda. Al hacer la intervención, están haciendo una intervención musical, ahí les dicen, ah, esto no lo sabía que existía como carrera, y ahí van y preguntan. Bueno, es la idea, ser vivencial, fuera del papel y que puedan experimentar un ratito en la explicativa. Perfecto. ¿Horarios? Horario, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Perfecto. Hoy día y mañana de 9 a 14 horas, cerramos mañana. Mañana es el último día, así que están a tiempo. Y si me ocurre, pueden ir madres y padres también a acompañarlos, a los chicos, porque los pibes tienen 17 años, pero siguen siendo, siguen siendo niños de... Está bueno tener ahí el acompañamiento de los padres, la visión. Acompañar, que la familia también se involucre, porque es un proceso de todos, ¿no? No sé si se acuerdan que también iban los profetutores, estamos teniendo muchos profetutores del colegio y los padres que hay siempre acompañando a sus piojitos para tomar la decisión. De todas maneras, si mañana cierra, la parte presencial, pero esta expoeducativa tiene la bimodalidad. Sigue estando a la página de expoeducativa.mendoza.edu.ar, donde pueden ver la puerta educativa todo el año. Así que verdaderamente es una herramienta para utilizar y ver. Espectacular. Ahí estamos viendo las redes sociales de la Universidad Masa, los encuentran como arrobasomosumasa. Ellos también, a lo largo de todo el ciclo lectivo, van comunicando diferentes actividades, información sobre las carreras, sobre los profesionales que se van recibiendo también. Así que es muy bonito para ir ya adecuándose a lo que es el mundo universitario, ir buscando toda la información allí en la página. Bueno, la invitación está hecha, chicos. Es una gran herramienta la expoeducativa, así que a no dejarla pasar. Los que tengan dudas, los que estén allí a punto de definir su futuro, que no es poca cosa, es algo muy difícil, tienen este espacio que está muy bueno y allí los van a estar esperando en los livings de la Universidad Juan Agustín Masa.